¡Testar! ¡Testar! ¿Estás en PC? ¿Por qué? Pero ya no confío en Briggs, güey. ¡No! ¡No, no, no, no! Por eso no escuchaba. ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué mataron por mí? ¿Qué onda, banda? Te invito a que seas miembro de este canal. A que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo. Solamente tienes que irte al canal. Te vas a la opción de unirte. Y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos. Obviamente, algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas Conmigo. Y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¡Woo! Ya andamos acá, bandita. Y pues hoy vamos a probar a ver aquí cómo nos va. File it, otra vez. Yo no puedo entrar. ¿Tengo activado el Wi-Fi? Sí, sí lo tengo activado. Entonces, ¿por qué no entra? X, Y, TH. X, Y, TH, ¿verdad? K. Ah, chinga. K, Y, TH. ¡Ya andamos! ¡Wii! ¡Wii! No dames, Pachón ya entró. Yo todavía no puedo, güey. ¡Wii! Ya estaba aprendiendo la contraseña de tanto repetirla, güey. A ver, vamos a modificar otra vez mi personaje. Hay que ponerlos algo chido para Papi Chulo. A ver. Escuchan que se que... Hay algo que sea como para Papi Chulo. Testar, que es quien no puede entrar a la... Ah, ahorita estoy yo. Ah, man. Pachón, analizando el personaje otra vez. Y Briggs. No encuentro algo. Que... Sombrero de detective. Sombrero de mago, pero pues todo bien. Ah, pues ahí hay sombrero de mago, ¿no? Sí, güey. Yo me lo puse y Briggs se enojó porque él es el detective y yo, pero yo sí lo hago. Pero bueno, me puse un ando. Ando como Rambo. A ver, color. Vamos a elegir un color. Ah, sí, se ve padre. Así se ve padre. Sombrero, mascota. ¿Puedo ocupar una mascota? Ay, no sabía. ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Ya vieron mi personaje? ¡Ah, no más! ¡Woo! Hay que admitir que el personaje de Pachón está genial. Pues chicos, ya tenemos vestuario. Yo creo que este. Este. Se ve padre. ¿Y de mascota? Me recuerda a Rambo. Sí. Sobre todo por la... ¿Qué tal se ve? Briggs, mi personaje, ¿qué tal se ve? ¡Este es espectacular! Eso. Estamos todos unos papichulos y nada más estamos esperando a que demás personas se ingresen. Y pues bueno, vamos a esperar. Para que yo entre porque es una pendejada. Estamos esperando a testar. A ver. Para entrar, güey. Y en lo que esperamos a testar... ¡Machón, machón! ¡Mande, mande! Para los de tus miembros de... Miembros de tu canal... Aguánteme, tatito, me quedo sin batería. ¡Ah! Para el más caro, güey. Para la opción más cara, ponle un internet para host, güey. Y todos los que no tienen que saber directamente por un internet para host, güey. Sí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que cuando nos hagamos famosos, podremos tener unas PSGamers muy buenas. O sea, ¿los mensajes? No lo puse tal cual. Yo lo copié y lo pegué. Hola. Te digo, este, yo ya me lo memoricé, güey. ¿Qué pasó, este, guapo? Y no puedo entrar, no puedo entrar. Simplemente no puedo entrar. Lean los mensajes, lean los mensajes. Testar, testar, ¿estás en PC? Ya comenzó. Uy, y hay un impostor entre nosotros. Sale, sale, chicos, este, ya me mutié, ya me mutié, ya me mutié. Sale, ya me mutié. ¿Qué podría ser? Ya no me escuchan ellos. Ya no me escuchan ellos ahorita. No sé quién sea el impostor, creo que yo, yo no soy el impostor, creo. No sé, no sé, no sé. Pero vamos a... Se me ayudó a configurar Discord. Investigar esto. ¡Puedo escuchar lo que dicen! Ahí viene Mago Pierrot, no sé. Voy a, voy a decirles, voy a, voy a escribirles. O sea, me voy a quedar callado cuando... Puedo escucharlos, puedo escucharlos. Los veo, los miro. ¡Ay! Mago Pierrot me sigue, no sé por qué me sigue. No se ha boteado nada todavía. Todavía no se ha boteado nada. No sé por qué, pero ya lo confió en Briggs, güey. Cuando fue ahí caminando y... Mago Pierrot, era, fue Mago Pierrot. Pero no, no les quiero avisar, no les quiero avisar, pero fue Mago Pierrot. No te acerques. No puede ser. Yo me lo, yo me lo esperaba. Yo me lo esperaba. Es peligroso estar con quien sea. Ya sé quién es el impostor, cambio. Sí, completamente. No, pues... No, no es Briggs. No es Briggs. Es Briggs, ¿verdad? No es Briggs, pero... Pero solamente aléjense de Black. Yo creo que sí, güey. De ser un maleando. Ya les di una pista, ya les di una pista, ya les di una pista. A ver, a ver. ¿Qué pedo? Ok. Yo digo que es Briggs porque es el que está callado. O es el único que ha estado callado. Mago Pierrot, Mago Pierrot, ¿cómo estás tu nombre? ¿Cómo estás en el juego? Sí, ¿cómo estás tú en el juego? Pero, ¿hay otro mago aparte de ti? Así. No pude poner algo perro, así que eso lo puse. Ah, no. Es Mago, Mago. Mago, fue Mago, fue Mago, fue Mago. Eso. Derrota. Mago. 7 W 7. Play again. Briggs Master. Ya empezamos, ya empezamos. Hay un impostor entre nosotros. Ya empezamos. Hay un impostor. No sé quién sea, ¿eh? No me dio chance de configurar. No sé, voy a desconfiar, voy a desconfiar. Cajón. Bueno, a mí no me gusta que me maten. Escaneo completo en 9, no sé, pero... No sé quién sea, no sé quién sea. Hay que estar a las vivas, hay que estar a las vivas. No sé quién sea. Pienso, pienso que... Es recordatorio, no matar gente. Ya nos podemos mover, ya, ya, ya. Estamos haciendo ahorita... Vamos a la cabina, vamos por atrás. Ese de ahí, este, este. Y... No se habla, Emma. Él es el asesino, no... No se habla, Emma. A ver, no escucho el sonido de juego. Espérame, espérame. Ah, ya. Es que he ido otra vez, ¿verdad? Es que lo tenía abajo, por eso no escuchaba. ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¡Ey, no va a ver! ¿Qué? ¿Quién es impostor? Muy bien, acabamos de recuperar un cuerpo. No sé, yo pienso que puede ser... Pienso que puede ser Pricks. No, no, no. Pienso que es T-Star. Voy a... Voy a... Es T-Star. Es T-Star. Yo pienso que es T-Star. A ver, ¿qué dicen acá? Güey, es el rojo. Yo creo que eres tú. Nosotros votamos por T-Star. ¡No! ¿Por qué votaron por mí? Sí. ¡Malditos! ¡Malditos! ¿Por qué me sacaron? ¡Chinga! ¡Mago! ¡Mago otra vez! ¡Mago! Yo sospechaba de mago. Yo sospechaba de mago. ¡Mago, güey! ¡Fue mago! ¡Sale! ¡Silencio! Hay un impostor. Hay un impostor. No sé quién sea. No sé quién sea. Cafetería. Vamos a la cafetería. ¿Ahora qué se hace? No, no, no. No soy yo. No soy yo. Yo no soy. Motor superior. Reactor. Vamos al reactor. Vamos a hacer actividades acá. A ver, no. Me da cosa, me da cosa, me da cosa. No sé quién sea. Entonces, la cosa es que ahorita... La cosa, muchas, muchas veces dije esa palabra. Es alejarnos. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Mago Pierrot. Desconfío de Mago Pierrot. Desconfío de Mago Pierrot. Dale, ya estamos acá. ¿Qué es esto? Ahí está. Bien. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! Siento que es Mago Pierrot. Siento que es Mago Pierrot. ¡No! Ahí está, Briggs. Briggs. Vamos abajo. Vamos abajo. ¿Dónde es? ¿Dónde es esa zona? Perrota. No. Sabía que era... ¡Sabía! Sabía que era Briggs. Sabía que era... Sabía. ¡Ese maldito! Es que yo pensaba que me ibas a acuchillar o algo así. Por eso me estaba huyendo. Dije, no. Tripulante. Impostor. Hay un impostor. Creo que soy yo. Soy yo, chicos. Creo que soy yo. Si soy yo, voy a fingir que estoy, este... Haciendo actividades. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Voy por ellos, voy por ellos, voy por ellos. Pero para ello voy a escabullirme para que no me vean. Ah, no, no, no soy yo, no soy yo. Oxígeno agotado. Vamos por el oxígeno. Vamos a aliviar... No, no, no es acá. Vamos por el oxígeno. Pensé que era yo, eh. No, no, uy. ¿Dónde es? Del otro lado. Trece segundos. Vamos, 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 vamos. Así lo logramos. Sí, llegamos. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Vamos, vamos, ya llegamos, ya llegamos. Oye, ¿hasta dónde es? Nadie me está cubriendo lo del oxígeno. Dale, aquí estoy. ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba... Yo estaba componiendo las cosas y nadie... Nadie, nadie me apoyaba. ¿Qué es esto? Uy, uy. Emergencia. ¿Quién será? Discusión. Yo siento que es... Briggs. Yo siento que es Briggs. A ver. Debemos votar por... Debemos votar por alguien. No sé por quién. A ver, mago. Este star. Yo digo que... Este star, este star, este star, este star. Este star. Ay, güey, es que el chile no sé, güey. ¿Por qué votan por mí? A ver. Eso. Test star. ¿A quién enviaron? ¿A quién enviaron? No, era el impostor. No. Era mago. Yo voté por mago. O sea. O sea. Sospechaba de mago. Lo sentimos. Lo sentimos. Sale. Comenzamos. Si me ven comer es que... No comí entonces con preparar algo rapidito. Tenemos que hacer ir a componer cosas. Sí. Ah, como les decía, tenemos... Este... Si me ven ahí comiendo... Una disculpa. Es que no había comido. Y... Y me preparé a algo así muy rápido. Muy exprés. Sale. Vamos aquí. En seguridad. Ven, testar. Testar, está pasando por acá. Testar, está como caminando a lo loco, eh. Mago Pierrot. Es mago Pierrot. No, espera. No. Sabía, sabía. No. 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 Me las vas a pagar. ¿Qué pasó? Sabía que eras tú. Sabía, sabía, sabía. ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? No, no, no voy a decir. No, no, no voy a decir. Si están muertos, se supone. ¿Quién lo mató? Punto. Exacto. No deben hablar cuando los matan. Dale. Bueno, porque yo... Yo digo que es Brick. Yo digo que es Brick. Por eso no he dicho nada. Por eso no he dicho nada, porque... Sería como... Salirse del rol, bueno, del juego. Nada, man. De repente... Yo, Pachón, y... Sale, yo no dije nada, ¿eh? Yo no dije nada. Solamente comenté de que me las va a pagar. No, no dije nada. Solamente dije, me las vas a pagar. Pero nunca mencioné a nadie. Que fuera. Que no vamos. Sí, sí, no mencioné a nadie. ¿Iban a mutearse o no hablar, güey? Yo me aguanto las cosas de hablar. Sí, no mencioné a nadie. No mencioné a nadie. Para... Para no involucrarlos. Sí, no mencioné a nadie, ¿eh? Para involucrar. Solamente dije que me las iba a pagar. Voy a seguir peleando con mi configuración. Sale. Vete a pantalla. Y ahí la haces más pequeña en Windows. Te recomiendo que lo hagas a mil dos... Mil... Mil... Mil doscientos. Por siete veinte. Sale. Joder. ¿Qué empezó este desastre? Sale, vámonos. ¿Saben qué? A la chingada. Yo creo que ya sé quién es. No, ya va a elegirlos. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo? Eso no viene el río. ¡Ja, ja! A la chingada, güey. ¿Por qué tan rápido? Vamos a ver. ¿Por qué tan rápido? Votación empieza... Yo creo que este estaría, güey. ¿Quién votamos? ¿Por qué votamos, Valdita? Es mago, güey. Yo creo que es mago. Es mago, güey. Definitivamente es mago, güey. Yo también opino que es mago. Opino que es mago. Opino que es mago. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Les dije, les dije que era mago, güey. A la primera. A la primera. Ganábamos esta. ¡Qué fácil! Oye, no me falló. Ya está. ¿Por qué no es la cara? 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 Esta estuvo buena. Esta estuvo buena. Hay que sacar a tequila. Hay que sacar a tequila primero. Hay que sacar a tequila primero. ¡Ja, ja, ja! Hay que sacarlo para que no juegue. Sale, nos motivamos, chicos. No, no, no. Es malo. No, no, no. Vamos a sacar a tequila. Vamos a sacarlo. Saquen a tequila. Saquen a tequila. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pachón! Dale, ya nos mutiamos. No, es pachón. Es pachón. Digo que es pachón. Es pachón, claro. ¿Cómo? Yo voto pachón. Yo voto pachón. No soy yo. Ni sé si soy yo. Vamos a votar por tequila. Tequila, tequila. Ya sacamos a tequila. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién era el impostor? Todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos quién es el impostor. Pero ya sacamos a un jugador que ni la debía ni la temía. Eh... Pero bueno. Entonces es pachón. No, no, no soy yo. Es pachón, hombre. Es uno de ellos. No, no soy yo. A ver. Emergencia. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Por qué chingados? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo voto por testa. No sé por quién vamos a votar, eh. No sé por quién vamos a votar. A ver, cuatro segundos. Yo estoy haciendo mis ganas y me las votan. ¿Qué mierda? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy haciendo mis ganas en cable. Yo creo que es testa. No, no voy a escribir nada. No voy a escribir nada. Pero siento que es... ¿A quién votaron? ¿Qué es? Tómala. ¿Cómo es eso? Tómala. ¿Qué es? A mí se me hacía extraño porque... A mí se me hacía extraño porque Briggs nunca habla normal. ¿Qué es eso cuando votaste? A pechura y ya después cuando nos convencione. Sí, se me hizo extraño. Briggs... No pueden ser putos. Ahora sí, no van a ser putos. A mí se me hacía extraño porque Briggs nunca habla de esa manera de que... Ay, estoy haciendo estas cosas y no sé qué. Tripulante. Hay un impostor entre nosotros. A ver quién es. No me ha tocado a mí, eh. La verdad no me ha tocado a mí. Qué extraño. Aquí hay muchos. Aquí hay muchos. Vamos a seguir. Se tratan de matarme. Vamos a unir los cables. A ver. ¿Cómo es esto? No lo puedo unir. Ah, ya. Amarillo con amarillo. ¿Qué? ¿Otra vez? Güey, qué puto asco. ¿Qué? ¿Quién lo...? ¿Otra vez? ¿Por qué testar? Yo ya estaba con lo de los cables. Vamos a sacar a testar. Vamos a sacar a testar. No se queda cañado. Ya sacamos a testar. Es pachón. Yo digo que es pachón. No, no, no soy yo. No, no soy yo. No, no soy yo. Testar. Testar era. Testar era. ¿Qué? 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 No, mames, no estoy con el botón acá de rato. ¡Fuegue! No pinches campeón al botón. No vamos a activar el botón nunca. Sale. Pinche regla del juego. Sale, vamos. Vale, vale, vale. Sale, ya andamos acá, impostor. Somos nosotros. Somos nosotros. Ahora sí, vamos a atacarlos. Ahí está. Tómala. Tómala. ¡No la hacen! Sale. Vamos a meternos por acá. No, no hay nadie acá. Vamos a salirnos. Somos los abotadores, ¿eh? Tenemos que encontrar otro más. Vamos a buscarlos. En la cafetería. En la cafetería. Siento que ahí está alguien. Aquí está. Vamos, 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 vamos. Apúrate. Carga, 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 carga. Carga, 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 carga. Dos. Apúrate, apúrate. Apúrate. Uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se esperaban eso? Siento, siento que... Siento que es... ¿Quién podría ser? Testar. Ahí va a testar. No sé. Creo que testar no. Bien, vamos a checar esto. No veo a nadie. Testar. Está bien por el rector. Viene hacia donde estoy yo. Me voy a alejar un poquito. Aquí está Briggs. No, no, no. No, Briggs no es. Creo que Briggs no es. ¡Uy! Mago, es 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 mago. Creo que es mago Pierrot. Mago abandonó la parte. ¡Era testar! Sabía que eras tú, sospechaba, sospechaba. ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó tú? La quiero hacer para matar. O sea, nada más tiene que matar a uno y ya está. O tiene que matarse a dos. Mató a dos, creo. A dos. Hizo dos kills, creo. Hizo dos kills. Sale. ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendí de la partida aquí. Depulante. ¿Quién será? Hay alguien que tiene un papel de baño en la cabeza. No entiendo qué acaba de pasar. Ni yo entendí. A ver, ¿qué es esto? Pero es una para empezar. A ver. Verde. ¿Qué es esto? Como sustancias, ¿no? A ver. No sé qué tengo que hacer acá. Take break. No lo entiendo. Vamos a dejarlo. Alá, inspeccionar muestra médica. Ah, tenemos que inspeccionar la muestra médica. Pero tenemos que ir a... Era curiosidad picar el botón de... A ver. Estamos en la administración. ¿Qué es esto? Es como el de mensajería, creo. Ah, no. Los cables. Rosa. Azul. Rojo. Creo que... Ahí está. No, no, no. No sé si es Briggs. No, no. No creo que sea Briggs. Ya me hubiera atacado. Es que me da cosa acercarme a él. No, no, no. No es él. No es él. No es él. No es él. Si fuera Briggs, ya me hubiera atacado. Pero sí me está siguiendo, eh. Me está siguiendo. Se me hace extraño. Creo que sí. Creo que se está haciendo el tonto. ¿Qué pasó? Ok. ¡Tachón! ¡Tachón! ¡Mandé! 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 ¿Sí? ¿Qué pasó? Este estaba el cuerpo de testa donde pasamos. Si era él, no, no, no lo identifique. Mira, en el juego aparece con una X. Aparece con una X. Así que dice que esta es el que... Porque él fue mago. Fue mago. Fue mago. No, mago. Mago. No sospeché para nada porque estaba cerca de mí. Yo decía, ¿por qué no me está atacando? O sea, confundir a las personas, hacer misiones. Pero ver, estar campeando un botón, eso es horrible. Déjalo, déjalo, déjalo. No, no veo nada más. ¡Es Bricks! ¡Es Bricks! ¡Es Bricks! No, no, no. No, no, no. Sí, sí, es Bricks. Es Bricks. Bueno. Lo voy a hacer demasiado reportar. ¿Quién? ¿Alguien reportó? ¡Mandé! ¡Tatito ciego! No lo vi, ¿qué pasó? Pero ya no confío en ti. Ya no confío en ti. Ya no confío en ti. ¡Eh! ¡Pasamos! ¡Saleo! Testar. Testar. Yo lo pasé como dos veces. Sí, ya solamente... Yo lo pasé como dos veces. ¡Meno! Sería testar porque solamente una vez... Solamente una vez caería la jugada. ¡Ah, sí! ¿Qué? No lo voy por eso. 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 ¡No! ¡No lo voy por eso! Pechón, confío mucho en ti. Dos veces nos las aplicó. Dos veces. Dos veces. ¡Qué hermoso! Fue así. Muy buena esa. Es que sospeché. ¿Sabes por qué? Porque dije, la hice una vez. No creo que la haga dos veces. Voy a botarla. Es que... Sí, porque testar está aquí... Quietecito. Ya. No. Ya no nos ve Ya no saben que somos nosotros Alguien ya reportó Alguien ya reportó No sé a quién hayan reportado Pero ya Testar reportó Yo voto porque es Pachón el asesino Porque Testar y yo estábamos juntos Literalmente Yo voto que es ¿Por qué? No Se dieron cuenta Maldito se dieron cuenta Se dieron cuenta No, no es que nos hayamos dado cuenta Pero Testar Sí, sí Eso estuvo mal, esa táctica estuvo mal Me salió mal Y pues bueno manita dejaremos hasta aquí Este video Espero que te haya gustado Si te gustó un super like Visita los canales de Testar, Mago Pierrot y Bricks Master Donde podrás encontrar las partidas de ellos Sin más que decir Nos vemos Cuídense mucho Bye 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 Gracias.